No se preocupe, que no la deporte, que no, que estos son dos ratos y ya está. Si lo llaman psicólogo, si no me estoy... ¡Aquí está, hombre! Le calcula el número de ondas. De ondas no, de ondas. La longitud de onda, la frecuencia y la energía correspondiente a la signo y el sartén de un estandarte con el grano del n igual a 5 al n igual a 2. Utiliza la fórmula de Riffle. Es decir, el número de ondas... Ah, no, que te da la solución. Bien, bien. Espérate. Que el número de ondas me parece, que no estoy seguro que es, 1 partido de la longitud de onda. Sí. Sí, ¿no? Sí. Eso es. Bueno. Entonces, voy a calcular la longitud de onda con la forma. Yo ya con la edad se me olvidaba. 1 partido de la R. 2 R, perdón. La que hemos liado 40... Un curso de profesores. ¿Qué? La que hemos liado los 4 que habíamos de mi instituto. ¿Ok? Ahí con el aparato programando, el que explicando, no lo sé. Hemos hecho un Belén, ¿no? No, pero hemos aprendido mucho. Pues te iba explicando, nosotros lo hacíamos y iba muy bien. Pero, vamos, no le daba gente. A partir de todavía mucha gente. ¿Eh? A partir de todavía mucha gente. ¿Qué va? Entonces, 1 partido de la longitud de onda es R. Que R no sé lo que vale. ¿Cuánto vale R? 1,097. Se dice. Sí, pero no me lo da. Que, vamos a ver, ¿qué? Es que no te lo da porque la tía no lo ha puesto, pero te lo dan. Ay. ¿Cuánto vale R? 0,53A, lo ponéis. No sé el ratio. R, así. 1,097, porque lo va a 100. Y tiene negación porque lo está haciendo R, B, X. A ver, N1, ¿qué? La inicial. Y N2, la final. N1 menor que N2. O N1 va a C2. Y N2 va a C5. Bueno, pues ya está. Entonces, sería. Tú ves que esto es muy fácil, ¿no? O no. Nada más es que sabes a la forma. ¿Pero tú lo ves que es fácil o...? Sí, sí. Yo me confundo en cosas así, como cuál pongo primero y cuál pongo después. Pero me dijeron un truco que es que, eso, precisamente. El número nunca lo puedo negar. ¿Sabes? Que es el negativo de la vuelta. Está feo, ¿no? Pero... Ay. Da, ¿no? El número de onda, como he visto, es la inversa. Que es esto. Que daba... 2, 3, 0. 3, 7, 0, 0. ¿Está bien? La inversa dividir la onda entre 1. Frecuencia. La frecuencia, ¿cómo la ha sacado? La frecuencia. La frecuencia y la energía. Voy. La velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. O la longitud de onda partido del periodismo. El espacio partido del tiempo. O la frecuencia sería la velocidad de la luz partido del longitud de onda. Es decir, 3 exponente 8 partido. Que a mí me da 6,9 por 10 horas de la torre. Es que esto es muy fácil. Es muy fácil. Energía. La energía, ¿qué era? ¿Cómo era la fórmula? H partido de onda por C partido del longitud de onda. No, H por la frecuencia. Sería esa por H. Y H con todo A. H en la constante vale 6,626 por 10 elevado a menos 34. ¿Cómo? 6,626 por 10 elevado a menos 34. ¿La constante de quién? De plan. ¿Qué? ¿En qué serie es? ¿En qué región del espectro? Eso se ve en la longitud de onda. Eso se ve en el libro. Bueno, bueno. Eso lo ve en este libro. La serie es con el número inicial. El 2. El 2 corresponde a la serie de. Ah, vale. Eso me lo sé. Va a meter. Va a meter eso. Y luego, la longitud de onda. Que así. Estoy inscrinable a iniciarte 2. Vale. La 1 de alarma. Y la 2 ¿no de alarma? La 3 de paso y lo cierto. ¿Qué es invisible? Pues a la longitud de onda es. El 4,34 podría haberlo bien. Pero la región es visible en la madre. ¿Por qué? No te da la longitud de onda. No. No. El 2 de onda. Y esto, en teoría, me lo tengo que saber. No. Tienen que saber los números. Los números en Lima... Sí. Eso sí. Pero la región... Yo no me lo hace, ¿no? No sé. Tiene una pregunta. Es que... Es que... Es que, como lo digo, como yo soy un super... Eso tiene que ser un porcentaje G o Número Atal. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eso es... Eso es... Y ahora... El... ¿Para qué sirve? Un tipo de datos... Joder, Dios. Como fue antes, pero otro intervalo, no me acuerdo.